Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo KXP Live at Home. Mi nombre es Alvina Cabrera y como se habrán dado cuenta, esta sesión es la primera de muchas que será enteramente en español. Estamos celebrando con KXP, Latinx Heritage Month o Mes de la Herencia Latina, un proyecto que creamos en alianza con muchísimos amigos y amigas para poder visibilizar y amplificar las voces que están creando el nuevo sonido de América Latina. Me encuentro aquí desde el Recoveco Records en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, mi casa, y voy a tomar contacto directo con México porque si pensamos en el nuevo sonido, en la nueva generación de música mexicana, tenemos que hablar con esta banda. Así que para mí es un honor poder charlar con Bela Fonte, sensacional. Hola, un saludo a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Estamos con Israel Ramírez e Israel Pompa Alcalá, mis dos Isra. Así que contentísima de tenerlos. ¿Cómo andan? Todo bien. Muy contentos, muy emocionados de esta sesión, la verdad. Muy agradecidos de que nos hayan invitado. Va a ser nuestra primera vez, así que esto tiene que salir excelente, muchachos. No lo dudo, no lo dudo. Para todos aquellos que están viéndonos y escuchándonos, ingresen en www.kxp.org y también suscríbanse a nuestro canal. Estamos con Bela Fonte, sensacional, y me encantaría también poder saber cómo se encuentran en este contexto, contexto pandémico, si los hay. ¿Cómo están? Pues, dando la batalla, como todas y todos creo. Entonces, lidiando con la nueva normalidad, con lo que venga en el futuro, cercano, lejano, pero con mucha fuerza y ánimo, que creo que es lo importante. Ahí vamos. Ya hemos resistido muchas cosas, esta también la podemos resistir. Muy bien. Vamos a hablar de resistencias, que son muchas y que Bela Fonte, sensacional, también tiene ahí un par de bombitas para contar y también para compartir con todos nosotros. Recuerdo el concierto, la primera y última vez que vi a Bela Fonte, sensacional, en vivo fue en la edición 2020 de Normal, ¿sí? Y creo yo fue uno de los últimos festivales que se realizaron en vivo. Sí, acá en México fue el penúltimo, después vino el Vive Latino y ahí tuvieron diferencia un par de semanas, pero ahí se cerró como la actividad de conciertos masivos en México, extrañando mucho esa parte. No me quiero ni imaginar, sí, además creo que fue su último concierto, ¿verdad? Sí, fue nuestro último concierto y bueno, la verdad es que también los shows en vivo son parte de, muy importante para nosotros, ¿no? Creo que es para entender a Bela Fonte hay que verlo también, hay que estar ahí presentes. Entonces ahorita vivimos un poco privados de eso, pero pues agarrando fuerza para el regreso, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad que lo que acaban de decir fue exactamente los consejos que a mí me dieron para ver a Bela Fonte, sensacional. O sea, era como, tenés que verlos en vivo porque organizaron una suerte de ritual musical. Y a mí me gustaría también decirles que no solo han creado grandiosas canciones, sino también un movimiento musical y artístico y cultural. Y creo que también estamos un poco aquí por eso. Pues sí, ya hablaremos del NEL y otras cuestiones. Claro que sí, claro que sí. Estamos con Bela Fonte, sensacional, con los dos Isras. Me gustaría también preguntarles, después de este concierto que ustedes dieron en Normal, ¿cuáles eran los planes que quizás esta situación de pandemia como truncó? O quizás que en estos momentos no se ha podido y en qué anda el contexto actual de la banda. Pues teníamos varias fechas en México. Estábamos sondeando algunas cosas, sobre todo en el norte del país, que es una zona que nos gusta mucho también como por toda su oferta cultural y por la conexión que tiene con la comunidad latina a la que ahora le estamos hablando. Estábamos viendo la posibilidad de en algún momento poder ir a California, por ejemplo, que nos quedaba cerca de Tijuana o de la parte norte del país. También queríamos hacer mucho contacto con el cono sur, ¿no? Teníamos ahí como hablando unas cosas con Argentina, con Chile. Nos emociona mucho esa posibilidad, sobre todo como conectar con la comunidad y con Latinoamérica, porque luego pasa esto, ¿no? Como el continente es tan grande y tan vasto que estamos medio desconectados y a nosotros lo que nos gusta es generar la comunidad desde el ruido y el rock and roll y la música, ¿no? Entonces, pues estábamos un poco en eso. Evidentemente, todo se detuvo. Nuestro plan este año era girar, ¿no? Básicamente. Pero pues todo esto lo hizo más complicado. Entonces, lo que hemos hecho es enfocarnos en componer y grabar. Compusimos una nueva canción a mediados de año que acaba de salir recientemente, que es una de las que tocaremos en la sesión de hoy, que es el Laser Funk. Y por ahí vendrán un par de materiales hacia final de año y preparando también el disco para el 2021, que esperemos que, si todos los tiempos se acomodan, 2021, por ahí de junio, julio, saldrá el siguiente material de larga duración. Bueno, la verdad que tenía muchísimos planes. Eso es excelente. Es estar en movimiento constante y algo que bien marcaba, Cisra, que tiene que ver con esa comunidad, ¿no? Con el sentido de comunidad. Algo tan importante que, bueno, nosotros como latinoamericanos también queremos reivindicar todo el tiempo, demostrar ese abanico tan diverso de sonoridades que tiene el continente, que son muchas y que provienen de factores culturales y musicales diversos también. Sí, yo... Perdóname. No, 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 por favor. Por favor, por favor. Israel, por favor. No, yo nada más iba a hacer un comentario respecto a eso. Creo que a nosotros lo que nos ayuda es vivir en uno de los centros urbanos importantes, ¿no?, del continente, que es el Distrito Federal o la Ciudad de México, en donde esa amalgama que tú dices la vivimos a diario. Y es como también el principio rector del sonido de Belafonte, ¿no? Como nos gusta mucho la ciudad en términos de, lo hemos platicado muchas veces, de que si vas caminando en las calles del DF, lo mismo puedes escuchar un heavy metal que una cumbia, que un sonidero, ¿no? Hay como un crisol de sonidos y ruidos, ¿no?, de la ciudad que nos inspiran mucho en ese sentido. Aquí en estos KXP Live at Home vamos a escuchar los sonidos cotidianos de nosotros y de nuestros hogares. De eso se trata también. Y vamos a escuchar música. A mí me encantaría que vayamos de lleno. Ahí, directo al punto. Vamos a arrancar entonces a escuchar las dos primeras canciones que Belafonte Sensacional tiene preparado para todos nosotros. Estoy hablando de la canción Maris y La Noche Total. ¿Están listos, amigos y amigas? Vamos entonces. Música. 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 Nuestro triste, triste, rey Saca el aceite, sunshine, waves Pasa la gringa, golden frame Saca la risa, lo que brisa Por fallecer, divindad, divindad Saca la gringa, golden frame Saca la gringa, golden frame Saca la gringa, superstyle Saca el lola, tu pinche freestyle Quema DJ que te cuelga los tracks Saca el corre, ropa mi no es padre Saca la gringa, golden frame Saca la gringa, golden frame Lovedad Ya no hay nada que cantar no más La noche nos cayó un total Y no hay estrellas para vacilar Calendarios en el más allá Si miras para atrás recordará Un despejo se rompió Vato negro apareció Y el salero colapsó En viernes 13 no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esa vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses El portero no te dejará pasar El portero no te dejará pasar Lovedad 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 ya es momento de llorar, ya podemos empezar a llorar, porque la verdad que esto, amigos y amigas, es histórico, y quizás quienes están del otro lado pueden entender mis palabras, porque poder tener a la nueva generación de artistas de América Latina significa algo más que pasar buenas canciones, significa hablar también de una identidad, una identidad que está muy marcada en Belafonte Sensacional, estamos aquí en los KXP Live at Home, en el marco del Latinx Heritage Month, así que pueden encontrar un montón de contenidos ingresando a nuestra web, y suscríbanse a este canal. Amigos y amigas, a ver, Isra and Isra, estábamos recién escuchando ya en la canción Marris, cuando tiran como pasar a iríncar, una cosa así, dentro de algunas líneas de esa canción, me parece también que habla de todo esto, de este contexto, de lo difícil que quizás es para los artistas latinoamericanos girar, y no por el contexto de pandemia, sino más bien por una cuestión cultural, y me gustaría un poco adentrarme desde ese lugar, sobre el mensaje de Belafonte Sensacional. Bueno, para nosotros hacer música no solo es una cuestión de sonidos y de palabras, yo creo que para nosotros lo más importante ha sido la creación de una comunidad y la creación de podernos juntar, porque eso no solo es una cuestión de entretenimiento y de pasárnosla bien, sino cuando creas una comunidad ya es un mensaje político, es la capacidad que tenemos los ciudadanos, las personas comunes y corrientes para organizarnos. Y bueno, y si además las canciones pueden llevar, aunque sea un ligero mensaje de lo que sucede en nuestro contexto, y que nos diga de dónde venimos, quiénes somos, qué es lo que nos rodea, pues es como perfecto para nosotros. Creo que la música que nosotros consumimos también viene un poco de ahí, de contar un poco, explicar nuestro contexto, nuestro contexto no solo de la ciudad en la que vivimos, sino también nuestro contexto histórico, político y social. Por supuesto, y eso se ve y se ve muy bien, y por eso me gustaría también resaltar estas canciones, resaltar estos mensajes, y la fonte sensacional que es de México al mundo, eso es lo que intentamos hacer, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, recién escuchamos, de hecho, Marguis y La Noche Total, que forman parte del último LP, ¿verdad? ¿De ustedes? ¿Soy Piedra? Sí, ese fue, o bueno, es más bien nuestro más reciente trabajo, que salió a mediados casi del año pasado, ¿no? Si no me equivoco, si no se me van las fechas. Sí. 15 de marzo de 2019. Eso. Sí, sí, fue el viscazo de 2019, sí, total. Este, y ahí, este, lo mismo, tuvimos esa búsqueda, ¿no? Como sonora de muchas cosas, este, creo que mi tocayo, o sea, mi otro Israel, este, y yo, tenemos como esa búsqueda, bueno, en general toda la banda, ¿no? La banda que son, eh, Emanuel Chobi en la trompeta, Carlos en la guitarra, Pablo en los teclados, eh, Cristóbal en la batería, Enrique, alias Gobernador, en las percusiones, y Ale en las percusiones y la armónica. Somos un ejército, sí, no, un ejército no, porque somos una, una panilla. Equipo. Un equipo, un equipo, un equipo. Sí. Pues todos tenemos como estos intereses distintos, ¿no? De como tratar de amalgamar un montón de cosas, y creo que el proceso, eh, que hemos tenido como banda desde hace mucho tiempo es, eh, como justo voltear a ver cada vez más nuestro contexto. Siempre lo hemos visto, sobre todo en las letras de Belafonte o de Israel, que, que, no, no es porque está aquí, pero me parece un gran, este, cronista de lo que pasa en nuestros tiempos, eh, eh, como, como, y la, y la búsqueda ahora era de sonido, ¿no? Creo que siempre tuvimos una influencia, por ejemplo, muy del country o de, ¿no? Teníamos a Dylan muy ahí presente, y ha ido mutando, y pues, no sé, como creo que en Soy Piedra se observan nuestras inquietudes o nuestros gustos de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el tema que abre, que es uno de mis favoritos personales, eh, intentamos hacer una especie de semi-reggaetón, ¿no? Por ejemplo, cosas que, que nos gustan y se pueden ir integrando, ¿no? A este sonido, este, y tratamos de amalgamar esas cosas. Entonces, estamos, eh, muy contentos de, de eso y de seguir como explorando, ¿no? Por, como, como esto que decía Israel, más allá de nuestras, nuestros intereses personales, lo que vemos es que sí se crea un diálogo, ¿no? Musical, cuando empiezas a explorar, eh, otros ritmos que aparentemente te, te son ajenos o, o podrían resultar fuera de tu contexto, ¿no? O, o incluso volteando a ver el propio contexto. A mí de las cosas que más me hace sentir bien es ver a un montón de gente joven, eh, viendo a las bandas latinoamericanas, ¿no? Como referente. Ya no, o sea, sigue estando todo lo demás, pero si hay un peso importante de la gente que estamos haciendo música, mujeres increíbles, ¿no? Por ejemplo, haciendo música en todo el continente. Entonces, eso es increíble. Es maravilloso. Sí, ya estamos hablando. Personas más jóvenes, ¿no? Ya estamos hablando en esos términos. Me encantaría, me encantaría muchísimo. Bueno, obviamente que en los comentarios van a poder ver la emoción y, y la verdad, la felicidad de nuestra audiencia por poder escucharlos. Así que, eh, también contar, porque nosotros estamos hablando con nuestros dos islas, pero recién hablábamos que es un, realmente un equipo, un seleccionado nacional, si se quiere, de, de artistas. Pero me gustaría volver un poquito a los primeros pasos, quizás, a esa conformación, a qué fue lo que les hizo cruzar los caminos y llegar a ser quien son ahora, ¿no? Esta conformación actual, artística y también humana, que me interesa mucho destacar. Pues yo creo que es un poco también el mensaje de, de nadie puede hacer las cosas solos en este contexto capitalista. Ya no llamemos pandémico, ¿no? Yo creo que la cosa esta de que seamos ocho músicos habla un poco mucho de eso, ¿no? De que una sola cabeza no puede llegar muy lejos, ¿no? Como que es la necesidad de juntarnos entre seres humanos e ir juntando nuestras, ahora sí, como nuestros poderes, ¿no? Nuestra, nuestra, sí, lo que podemos hacer, ¿no? Que también es un poco, como una idea un poco anarquista, ¿no? De ir trabajando en comunidad. Y pues eso, empezó siendo un proyecto donde estaba yo solo con mi guitarra y después se fue convirtiendo a un grupo de folk. Después nos enojamos y empezamos a quemar cosas. Y entonces... Está bien, hay que enojarse. Después nos ponemos un poquito más punks. Hasta encontrar incluso valores ahora como tan importantes y tan necesarios es como la ternura, ¿no? O sea, como encontrarle un valor a eso, ¿no? O sea, está bien quemar cosas, está bien destruir cosas, está bien los destroys, pero también está chingón abrazarse, está chingón apoyarse, ¿no? Y expresar nuestro cariño y nuestro amor a las personas que tenemos cerca. Y también eso, creo que a veces luego nos dicen, ¿cómo hacer para hacer un grupo musical? Y yo lo que siempre les digo es como, no hagan grupos musicales, ¿no? Hagan pandillas, ¿no? Hagan colectivos. Y yo creo que, pues así yo creo que pueden funcionar las cosas, ¿no? Y de alguna forma brindarte una satisfacción más allá de lo profesional y más allá de lo musical, ¿no? Totalmente. Y más ahora, ¿no? Como que el momento de poder apreciar música, si se quiere, ha cambiado. Lo vemos a través de pantallas o quizás no tenemos ese contacto. Y ahora como que los mensajes terminan resignificándose, si se quiere, ¿no? Y como que se nota muchísimo cuando hay pandilla, como vos decís. Y respecto a eso, me gustaría mucho también que le contemos a la audiencia, al mundo entero, ¿qué es el estilo NEL? Bueno, NEL yo creo que nace de una necesidad justamente de identidad, de llamar a lo que hacemos. Nosotros como chilangos vivimos un poco alejados de la, digamos, de la identidad mexicana, ¿no? O sea, no tenemos como estas músicas tradicionales o estas ropas tradicionales que tienen otros estados de la República Mexicana, ¿no? Digamos que nuestra identidad está marcada por el cemento y el smog. Y a partir de eso fue que, ante esta necesidad de llamarnos, ¿no? De decirnos algo, nació esta necesidad de buscar un nombre, ¿no? Y el nombre nació cuando nos juntamos Oscar Pereira y Omar Gutiérrez, Omar y los Invisibles, una tarde a tocar nuestras canciones en un departamento, por el simple gusto de hacerlo. Y después visitar algunos que otros lugares de esparcimiento, como bares o cantinas, en donde discutiendo un poco qué somos y qué hacemos, era como necesitamos poner de un nombre a esto, porque no nos sentimos identificados con rock and roll, no nos sentimos identificados con el punk o con el post-punk, o con lo tropical o con el son o con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Entonces encontramos que hay una negación un poco de género, ¿no? O de estilo, una negación incluso del destino, ¿no? De lo que se nos ha dicho, por tu condición social, económica, qué es lo que tienes o qué es lo que debes de hacer, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma hemos dicho NEL. Entonces, bueno, para quien no sepa, la palabra NEL es una jerga, es un slang chilango, que significa no, pero tiene un significado un poco a veces ambiguo, ¿no? El NEL también a veces significa que sí, y NEL a veces también significa no, pero un no tajante y un no que nunca va a pasar, ¿no? Entonces, nos gusta esa ambigüedad porque también creo que explica un poco de quiénes somos. Entonces es como para las personas en el mundo que no conozcan este contexto chilango, el NEL es decir no, ¿no? Es decir NEL. Perfecto. Y con este estilo, con este estilo NEL, entonces Vela Fonte Sensacional está aquí con nosotros, con más música, tenemos más canciones para todos ustedes, celebrando obviamente las voces de todo el continente y principalmente amplificándolas. Se viene ahora algo que después vamos a charlar, porque esta canción, por ejemplo, no forma parte del disco que estábamos hablando, sino más bien es nueva, estamos hablando de Laser Funk y de Epic Aris. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Listos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. La veíamos también... Es antichota, es antipoli, antimigra. Pónganse al tiro. ¿Les quedó acaso alguna duda de lo que quiere expresar de la fonte sensacional? No lo creo. Estamos pasándola bien. ¿La están pasando bien? ¿O quizás yo la estoy pasando demasiado bien? No, no. Increíble. Muy contentos. Muy contentos. Perfecto. Extasiados todos de placer y de emoción, como debe ser. Celebrando latino. Y la veíamos ahí también en algunas de las canciones como un primer plano a nuestra queridísima, casi ya una deidad, Selena. ¿Verdad? Me gustó esa. Me gustó esa elección. Una deidad a la que le dedicamos todos nuestros bailes. Sí, totalmente. Porque es parte, ¿no? O sea, como es parte de la identidad de muchas cosas, ¿no? Y creo que Selena, por ejemplo, era una figura que implica mucho esto, ¿no? Ser de aquí y de allá y al mismo tiempo no ser y al mismo tiempo por eso mismo tener la posibilidad de ser todo, ¿no? Que creo que es también uno de los principios del NEL. O sea, al no ser, pues podemos ser todo, ¿no? Entonces, es una invitación a la imaginación que en ese sentido creo que, por ejemplo, toda la raza migrante de cualquier país, ¿no? Es eso, ¿no? Es la resistencia al ser y no ser y convertirse en otra cosa. Y lo que a mí más me gusta es que siempre hay ánimo e imaginación para enfrentar justo todos los problemas de la realidad, ¿no? La realidad a veces es muy gris, pero creo que si una cosa tienen los migrantes es justo imaginar futuros distintos. Posibilidades mucho más amables para todo el mundo. Totalmente. Y además me involucro y también me siento parte de lo que están diseñando cuando uno se siente como una suerte de híbrido, pero a su vez como tiene una mochilita de revolución con la que va cargando. Y es como una batalla cotidiana de mostrar nuestra identidad, de mostrar nuestra música, de mostrar, bueno, nosotros que estamos dentro del ambiente musical, me refiero, pero no como tan importante de poder explicar una y otra vez de dónde venimos y también que se interprete desde esa identidad de una forma cierta, ¿no? Verdadera. Bueno, para mí es como bien interesante porque a nosotros nos han dicho chilangos, ¿no? La palabra chilango es como una cosa medio insulto, ¿no? En algún punto. Hay un dicho en México que decía, haz patria y mata a un chilango, ¿no? Se le veía como, porque tiene como una connotación negativa porque son las personas que a mediados del siglo pasado, del siglo XX, abandonaron el campo y se vinieron a vivir la vida industrial a la Ciudad de México. Entonces, de alguna forma, son desertores de algo, ¿no? Abandonaron algo. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que el chilango, la palabra chilango, tiene una como connotación universal de todas esas personas que por una u otra razón se tienen que mover del lugar donde nacieron para buscar una vida, ¿no? O una cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí nos identificamos con un montón de cosas que a lo mejor quizás no estamos viviendo de cerca, ¿no? Que quizás desconocemos todo su contexto, pero siento que esto de alguna forma nos une, ¿no? Totalmente. Estamos aquí en las KXP Live at Home con Belafonte Sensacional, en el marco del mes de la herencia latina, Latinx Heritage Month, en realidad, ¿no? Una reinterpretación que KXP en alianza con muchísimos amigos y amigas queremos hacer para que esto se transforme en un mes de intercambio musical, de voces y amplificación, justamente de estas nuevas sonoridades. Y algo que le queríamos preguntar y que le estamos preguntando a los artistas es como desde su lugar, desde nuestra propia identidad latinoamericana, ¿qué creen que irradiamos alrededor del mundo? No solamente, digo, en esa como artificial meta en los Estados Unidos, sino más bien no en todo el mundo porque es realmente una cultura masiva, ¿no? Como muchas tantas otras, ¿qué irradia esa identidad o esa música? Para ustedes, pueden decir lo que ustedes quieran. Adelante. No, por favor, por favor, carnal. No, por favor, por favor. No, yo creo que a mí lo que más me gusta de la así llamada cultura latina, ¿no? Digamos, y de la cultura migrante, de todo lo que somos, es justo esa mezcla, ¿no? Esa, esa, esa... A mí también me gusta mucho el término NEL, que ya platicó, porque es eso, como desde la negación hay un montón de otras identidades, ¿no? Todo lo que nos han dicho, lo hegemónico, llamémoslo así, ¿no? Lo eurocentrista, quizá, ¿no? Y eso se nos ha impuesto, ¿no? En todo el continente, al menos aparte de habla hispana. Entonces, es muy importante que a mí lo que me encanta es que... No quiero pintar esta imagen cliché de la fiesta y el ánimo, porque no es eso, sino... Eso creo que solo es una parte minúscula de todas las interpretaciones y de todas las expresiones que tenemos como comunidad, ¿no? O como hablantes de un mismo idioma, o como... Que a veces compartimos referentes culturales, ¿no? Y lo que me agrada es eso. Yo cuando pienso en nuestro continente y en la gente que lo habita, es un crisol. Y en ese crisol, a mí me encanta porque es como un infinito, ¿no? Yo a veces pienso que el universo es como un cubo Rubik que se puede desplegar y volverse infinito, ¿no? Y creo que nosotros tenemos parte de esa magia, de la infinitud, por llamarnos de alguna manera, de que a donde vayamos, no solo somos receptivos, sino además aportamos, ¿no? Aportamos desde cultura, tradiciones, expresiones nuevas, ¿no? El lenguaje que es tan rico en toda América Latina, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que a mí me apasiona mucho. A mí en particular me apasiona, por ejemplo, justo las lenguas que se conforman en los espacios de migración. En México es muy rico porque vas a Tijuana y hay palabras del inglés adaptadas al español y se usan comúnmente y es otro idioma. Y ahí está, ¿no? Una de las manifestaciones de esa imaginación de mezclemos todo, ¿no? Ya somos una mezcla de un montón de cosas. Pues mezclemoslo más y de ahí saldrá algo nuevo e inimaginable. Y eso a mí me parece muy bello. Me parece que hay mucha belleza ahí. Y porque hemos encontrado, como decía mi otro Israel, hace rato en la ternura, en el baile, en la fiesta, en todo esto, en el amor, en el compañerismo, resistencia. Nuestra lucha es esa, ¿no? A lo mejor otras comunidades, su lucha puede ser más física o frontal o tal. Nosotros creo que tenemos un gran aliado en la risa, en el baile, en el jolgorio, como herramienta revolucionaria, ¿no? Que a veces se nos olvida que eso también es revolución. Yo sí creo que lo que irradiamos como latinos, como comunidad latina, es justamente, como dice mi gran carnal, resistencia. Y como metáfora, creo que hay hasta un meme al respecto, pero una canción que se llama, incluso hay un meme al respecto. No, somos como, o sea, creo que las partes latinas, o el sector latino, la comunidad latina, somos esa plantita, esa florecita que crece a pesar del pavimento, a pesar del cemento que se pone en todas las ciudades, ¿no? Y esa partecita verde que va creciendo, ¿no? Y expresa muchísimo, ¿no? Expresa alegría, expresa vida, expresa baile, expresa todo esto. Mostremos un poquito nomás, escuchando música, ni más ni menos. La nueva canción, perdón, una nueva canción, sí, aquí en las KXP Live at Home de Belafonte, sensacional. Y vamos a tener a Sácate a la carretera. ¿Es correcto, compañeros? Es correcto. ¡Vamos, entonces! y no gananza, y a la cara de la luz de mi gente falta salsa, y a la cara de ti la cruz de mi gente y a la casa, y a la cara de la luna la brutalidad A la carretera quema la televisión A la carretera rompe huesos y lejos A la carretera para vías y precios A la carretera daño dulce navegosa A la carretera pica pie del Rolling Stone 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muchísimas gracias por esto y antes de poder cerrar esta conversación, que les agradezco muchísimo el tiempo, les agradecemos muchísimo todo lo puesto para poder llevar esto a cabo en este contexto que no es difícil para nadie. Así que les quería preguntar si podemos aprovechar, ¿por qué no? Recomendar artistas, ¿por qué no de México? Que tengamos que escuchar. ¿Qué hacía Amigues? Pues yo creo que hay que escuchar a Mave Frati, hay que escuchar a Luis Almaguer, hay que escuchar a La Bruja de Texcoco, hay que escuchar a Hospital de México, hay que escuchar a Omar y los Invisibles, hay que escuchar a Teresa Cienfuegos y las Cobras, a Mel. No sé, no sé, ¿se me está escapando alguno, mi querido chiquitín? Carla Rivarola. Carla Rivarola. En verdad, o sea, el Chirota, que es una bandota. Los Cogelones. Los Cogelones. Y todo el público puede comentar también por qué no y vamos a tomar nota de todas las bandas, por qué no. Sí, a mí lo que me agrada es que justo se ha generado una comunidad muy bonita entre todos estos nombres, ¿no? Entonces, si por ahí cachan algunos, seguramente cacharán los demás. Claro. Y creo que es un reflejo de lo que está pasando en el continente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo no la conocía, la descubrí este año, estoy fascinado con Lido Pimienta. Me parece increíble. Y de ahí, por ejemplo, gracias a ella, conocí un montón de otras músicas, de otras artistas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, no solo de Colombia, de donde es Lido, si no me equivoco, aunque reside creo que en Canadá, es colombiana. Sí, sí, es de Colombia, pero reside en Canadá. Creo que esto está pasando como ese intercambio también continental, ¿no? De, por ejemplo, nosotros estamos tratando justo de hacer este contacto con otras bandas, ¿no? Con otros artistas. Si nos ven, llámenos. No, o sea, como si, no, más allá de como poder tener estas nuevas aventuras musicales, de ir a otros lares y lugares, siempre es bien interesante conocer toda la música que está pasando, sobre todo ahora, ¿no? En, como en el idioma español y lo que viene, hay cosas bien interesantes en todo el continente. En México, en la ciudad, que quizá lo tenemos más cerca, pero ahí está Trillones, en el norte. Uy, sí, me encanta. Lázaro Cristóbal Comala, en Durango, hay expresiones, por ejemplo, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, se me va el nombre de la banda, pero en Chiapas existe una banda que hace rock, Sotzil, una cosa, igual me estoy equivocando, no quiero ofender a nadie, pero como es una cosa en la que es una mezcla de lo tradicional con, por ejemplo, el guitarrista parece Jimi Hendrix, toca con la boca, es una locura, entonces, una de las cosas, perdón, como lo que nos gusta es que en el movimiento, al menos de México, están ocurriendo dos cosas, se está descentralizando y se está abriendo a un montón de experiencias nuevas y de voces nuevas, ¿no? Ya no son tanto estas voces hegemónicas, quizá, sino hay expresiones para todo mundo, para todas y todos y todes, entonces, pues, entrenle. Bueno, con todas estas bandas, de a poco van a poder escucharlas, no solo en el marco del Latinx Heritage Month, sino también todos los lunes, en el sonido, el programa con DJ Chili, ¿Quién les habla? Albina Cabrera, donde han escuchado, obviamente, a Belafonte Sensacional, y a todos quienes estamos mencionando. Así que, nos vamos despidiendo, ¿lo pasaron bien? Increíble. Excelente. Muchísimas gracias, Belafonte Sensacional, estuvo en los KXP Live at Home. Mi nombre es Albina Cabrera y estoy muy feliz de haber podido realizar esto con todos ustedes. Recuerden, www.kxp.org 90.3 FM Seattle. Gracias. 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 Gracias.